Bienvenidos a los consejos de Miele y Amos de Casa. Hoy aprenderemos a utilizar el congelador. Una correcta colocación de los productos en el congelador mantiene el frío y reduce su consumo energético. Primero colocamos los productos por familias. Un cajón para frutas, verduras y platos precocinados, otro para carnes y pescados, otro para helados, masas y tuppers. A diferencia del frigorífico, el congelador funciona mejor cuanto menos espacio hay entre los alimentos. Los productos recién comprados se sitúan detrás de los que ya estaban dentro. Así evitamos encontrar alimentos caducados o en mal estado. Para congelar empleamos envases o bolsas herméticas donde siempre anotamos la fecha de congelación y de consumo. Carnes de 6, a 9 meses, pescados de 1 a 3 meses, verduras y hortalizas de 8 meses a 1 año. Los alimentos deben descongelarse en el frigorífico. Si empleamos tuppers con rejilla evitamos que se viertan jugos o líquidos en las baldas inferiores. No olvidemos que la temperatura del congelador no puede subir de menos 18º. Nos vemos en el próximo consejo de Miele y amos de casa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!